El uso de ropa para perros siempre ha generado polémica. ¿Es realmente necesario proteger a los perros del frío? ¿Podemos vestirlos de forma diaria? ¿Es dañino para su salud o para su bienestar? Si tú también tienes dudas acerca del uso de la ropa para perros, es que probablemente te preocupas por su bienestar y no únicamente por cuestiones estéticas. En este vídeo de Experto Animal te explicaremos cuándo debes usar ropa para perros, cuándo no es necesario y cómo elegir la mejor. Todo ello desde un punto de vista veterinario y etológico. ¡Vamos a ello! Algunos tutores, incluso con la mejor intención, abrigan a sus perros pensando que padecen el frío del invierno. Pero es importante comprender que los perros no son humanos y que tienen necesidades específicas de su especie que deben ser respetadas. Vestir a un perro nórdico como puede ser el husky no tiene ningún sentido y puede ser hasta perjudicial. Ya que no permite la adecuada circulación del aire por el manto del perro, provocando así un aumento de la temperatura corporal. También hay quienes desean poner ropa a su perro para disfrazarlo, como una mera cuestión estética, sin preocuparse realmente por su bienestar, aumentando así sus niveles de estrés, ansiedad e incomodidad. No obstante, si bien en algunos casos puede ser contraindicado, en otros puede ser muy aconsejable. Podemos vestir a un perro si durante el invierno hace mucho frío en nuestra región y observamos temblores e incomodidad en nuestro animal. También puede ser útil en las perreras que mantienen a sus animales al aire libre, incluso en invierno, para ayudarles a pasar mejor la noche. Por todos estos motivos, siempre que deseemos vestir a un perro, debemos considerar previamente si es realmente necesario y de ser así, buscar un complemento que no impida sus movimientos naturales y le haga sentir cómodo en la medida de lo posible. Durante el invierno puede ser aconsejable vestir a un perro, especialmente si hablamos de cachorros, perros ancianos, perros con problemas de salud o perros de pelo muy corto o sin pelo, como puede ser un chihuahua o un crestado chino. También podemos utilizar chubasqueros para proteger a nuestros animales de la lluvia. Elige tejidos que utilicen materiales de calidad y después de medir a tu perro, escoge la ropa que tenga un tamaño adecuado para él. En el caso de duda, apuesta siempre por uno que sea más holgado antes que uno ajustado. Lo más importante es que se sienta cómodo, ya que la ropa ajustada, además de incomodarle, puede impedir que lleve a cabo movimientos normales y tener un efecto totalmente opuesto al que estábamos buscando. Tendremos también en cuenta el tipo de pelo y la constitución física del perro, ya que los animales obesos pueden aumentar su temperatura corporal de forma excesiva con el uso de abrigos, lo que les predispondría a padecer un golpe de calor. Un ejemplo de perro que no debería usar ropa es el bichón maltés, pues sufriría excesivo calor e incomodidad debido a su pelaje largo. En estos casos, solo lo utilizaremos en periodos cortos como puede ser durante el paseo. También evitaremos la ropa que incluya botones, cremalleras o que esté deshilachada, pues el perro podría ingerirla o hacerse daño sin querer. En ocasiones, lo barato sale caro. Si no consideramos adquirir ropa de un material de calidad, puede ocurrir que aquellos perros más sensibles manifiesten alergia o incomodidad. El tipo de detergente utilizado para lavar la ropa también puede causar alergia, por lo que se recomienda lavar siempre los tejidos de un perro con jabón neutro, evitando así el uso de químicos. Otro problema común es la colocación de la ropa sin que el animal esté totalmente seco, lo que favorece la proliferación de bacterias y hongos que causan irritación y alergia. Algunos síntomas de alergia en perros pueden ser la picazón intensa, la piel enrojecida, la presencia de costras y pústulas en la piel, la alopecia, hinchazón de la piel y malestar evidente, entre otras. Si detectas algunos de estos signos clínicos, no lo dudes. Deja de usar la ropa y contacta con tu veterinario. Finalmente, añadir que si tu perro no es de los que necesita utilizar ropa, pero aún así deseas colocarle complementos, puedes apostar por collares, arneses o bandeloras. Existe una gran variedad de estos productos en el mercado y sin duda no afectarán a su salud o bienestar. No olvides que si quieres hacerlos tú mismo, en nuestro canal tenemos muchas manualidades en las que te enseñamos a hacer collares y otros complementos. ¿Y tu perro es de los que necesita usar ropa en invierno? Si estos consejos te han parecido útiles, regálanos un like y déjanos tus comentarios. No olvides descargarte la app de Experto Animal y comparte allí todo sobre tus animales. ¡Hasta la próxima, expertos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!